Dejar en claro que el INPE rechaza, igual que este gobierno en quien le habla, cualquier grabación ilegal sobre cualquier situación. Más aún de una persona en un hospital o de una persona interna o de una persona enferma. Rechazamos claramente estas imputaciones, pero al mismo tiempo, el día de ayer, ni bien tuvimos conocimiento de los hechos, le he ordenado al director regional del INPE que haga las investigaciones y el día de hoy en la oficina, le he pedido formalmente a Asuntos Internos del INPE que inicie la investigación. No descartamos absolutamente nada, estamos investigando si ha sido un agente penitenciario.